Nathalia Tellez siempre ha apostado por la discreción durante su carrera como conductora. Aunque por su parte poco comenta sobre sus relaciones sentimentales, su condición como figura pública las ha expuesto en más de una ocasión. Ahora, como parte de una charla en el programa Netas Divinas, la presentadora se abrió y habló de aquella vez que un novio, artista famoso, le fue infiel. A pesar de no dar nombres, comentó que le sucedió durante su última relación, y después de dar detalles de lo pasado, fue obvio que se refería a Christopher Uckerman. A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio, punto punto punto, yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas, comentó con Daniela Magun y Consuelo Duval. Cuando la ruptura con Christopher se dio a la luz, la conductora lo dejó bien parado al asegurar ante las cámaras que se debió a sus agendas de trabajo, pero la realidad fue distinta, de repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos, de ahí se va a grabar una película y vye, otra persona. O sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije este brother algo trae, detalló también que antes era muy atento y todo el día estaba pendiente de ella. Entonces, ella encaró a su novio de aquel tiempo, yo soy muy intensa y muy de confrontar, porque además me doy cuenta y vibro las cosas, le dije vamos a hablar lo tuyo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta, por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar. Después de eso, ella recibió negativas por parte de él, pero la relación no era la misma, por lo que ella tomó una drástica decisión, vivía en mi departamento, yo le digo ya vye, o sea, vete de mi depa. Él jurando que no y después, resulta que sí, pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas. Cuando se hizo pública la noticia del nuevo noviazgo de su ex, ella no podía creer que cuando lo confrontó, no fue honesto con ella, incluso se lo pidió para protegerlo frente a las cámaras. Cuando el segmento finalizó, Daniela Magún le preguntó qué ocurrió después de esa ruptura, después de ahí lo que pasa es que cortan y vienen a chillar, dijo entre risas. Ahora Natalia disfruta de un romance con el youtuber Chumel Torres. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.